Si se lo va a dar a Dios, déselo bien Qué bueno verles acá, todos sean bienvenidos, bienvenidos todos a la casa del Señor Por favor consíganme más asientos para las personas que están de pie Yo voy a esperar que me ayuden con eso, por favor Los servidores me ayudan, por favor rapidito vamos a traer asientos para los que van llegando También hay algunos que todavía están disponibles acá entre los medios Por si las personas que van llegando se quieren sentar un poco más hacia adelante Todavía pueden hacerlo, ¿quién vive? Y a su nombre, amén Señores miren el pasado lunes no pude llegar hasta ustedes a darles el discipulado Porque como saben estuvimos fuera del país Pero yo estoy más que segura de que ustedes fueron muy bendecidos el lunes aquí ¿Verdad que sí? Amén El tema del lunes era qué hacer cuando te quedas solo Y yo sé que nuestra querida Griselda pues con toda la sabiduría que le caracteriza Yo sé que ella desarrolló el tema y puso en el corazón de todos nosotros ese punto Tan importante que encaja dentro de esta serie ¿Por qué? ¿Por qué encaja? Porque precisamente cuando nosotros estamos solos Nos volvemos vulnerables a las ofertas del enemigo, amén La Biblia revela algunos cuadros, algunos casos de personas que se quedaron solos Pero interesantemente nos dice la palabra que no todos manejaron la soledad de la misma forma Es decir, para rápido como que ponernos en contexto Recuerden que la Biblia dice que en una ocasión David cuando debía de estar en la guerra Se quedó en el palacio y se quedó solo Cuando él estaba rodeando su palacio Él vio a una mujer casada llamada como Bexabé ¿Verdad? Que era la esposa de Urias Y dice la palabra que él adulteró con ella Que tuvieron un bebé, que el bebé murió Que Dios trajo castigo Que Dios trajo corrección a David por causa de ese pecado Y vemos como cuando él estuvo solo Por quizás dejarse arrastrar de la tentación Cayó en un pecado Que fue ciertamente abominable Y que dañó de alguna manera pues Su condición de rey hasta ese momento Y su relación con el Señor Luego además nosotros vimos Que Jacob, señores Jacob en el libro de Génesis En el capítulo 31 Por ahí Vemos que habla acerca de que también se quedó solo Pero a diferencia de David Jacob Tuvo un encuentro con el ángel de Dios Cuando se quedó solo Es decir, a ver Estamos hablando de lo mismo Es soledad en David Y es quedarse solo en Jacob David cuando se queda solo adulteró Jacob cuando se quedó solo Tuvo un encuentro con el ángel del Señor O sea, es lo mismo Soledad El tema no es la soledad Es como Nos manejamos Cuando estamos en la soledad Por ejemplo Vamos a aterrizarlo Cuando usted está solo ¿Qué hace usted estando solo? Algunas personas dicen Ah, yo me aburro si estoy solo O yo no sé qué hacer Cuando estoy solo No me gusta la soledad Otros dicen Yo disfruto El tiempo De soledad Porque Puedo dedicarlo a cosas Que cuando estoy acompañado O acompañada Se me dificulta hacer Y eso puede ser orar Puede ser leer la Biblia Puede ser leer un libro Hay personas que no le gusta estar solo Hay otros que sí Hay otros que le gusta estar solo Pero no necesariamente Para edificar su corazón Ni para fortalecer su relación con Dios Sino para hacer otras cosas A veces cosas que no edifican A veces cosas que No tienen sencillamente Ningún fruto espiritual Aunque no necesariamente Tengan que ver con algún pecado Pero igual Tiene que ver con Lo que usted decide hacer Con ese Tiempo De soledad Creo que más que nada Lo que buscamos El lunes pasado Fue que usted Identifique Que le dicta Su carne A hacer Cuando usted Está solo Porque debe de haber Una voz carnal Que te dice Haz esto Nadie te ve O haz esto Porque ahora es el momento Que no hay nadie aquí Ahora nadie se va a dar cuenta O el espíritu te dice Aprovecha Que estás solo Ponte A orar ahora Lee la Biblia Saca puntes Prepara Algo Que edifique Para alguien Es decir Todo va a Depender De ti Es como el dinero Hay muchos que creen Que tener dinero Es malo Y no No señores No es malo Porque precisamente Cuando tenemos recursos Podemos ser De bendición A los demás Supliendo necesidades Es verdad que sí También cuando tenemos recursos Podemos de algún modo Desarrollar Proyectos Que a veces El mismo Dios Nos ha enviado A desarrollar Pero que pasa con esto Que hay personas Que los recursos Le dan Un mal uso Y no es Porque El dinero Sea malo Porque lo que la Biblia dice No es que el dinero Es malo Sino que la raíz De todos los males Es el amor Al dinero Está bien Pero por la palabra Vemos que Dice la Biblia Que Abraham Fue riquísimo Lot Perdón Lot Bueno sí Lot también Job también ¿Verdad? Jacob también José Hay muchos en la Biblia Ejemplos de hombres Que fueron bendecidos Así que no es El tener dinero Es el mal usar El dinero Es igual Como con las redes sociales Las redes sociales Gente Dice por ahí Que tener redes sociales Es malo O que el internet Es malo Eso no es verdad El internet No es malo Las redes sociales No son malas No Está en quién Es el usuario Está en quién Tiene la cuenta Está en cómo Tú administras Ese perfil Cómo lo usas Tú lo puedes usar Obviamente sí Para hacer muchísimas cosas Entre esas cosas Cosas no Que edifican Cosas que no Debes hacer Pero hay otros Que están usando Sus redes Para ganar almas Para edificar corazones Es más Hasta para Desarrollar Un proyecto Que tienen Antes pagar Un anuncio Por el periódico Era costosísimo Y sigue Siéndolo Ahora las redes sociales Tienen Una efectividad Más fuerte Que la televisión Que la radio Y hasta que el periódico Todo está en cómo Tú decidas Administrar Lo que tienes No es lo que tienes Es cómo lo administras Recuerda No es lo que tienes Es cómo lo administras Amén Miren En el día de hoy Yo traigo El último tema De esta serie El último tema De la serie Un tema Que antes de traerlo Le tuve que pedir Mucha confirmación Al Señor Porque Yo decía Dios mío Yo casi nunca Hablo de esto Y de verdad Que no quiero hablar Si no eres tú El que me estás Mandando a hacerlo Pero la verdad Es que la serie Completa Se titula Conociendo Las estrategias De Satanás Y Deshaciéndolas Deshaciéndolas Dios mío Yo no sé Si usted Piensa como yo Pero yo Personalmente Creo Que esta serie A ver Nos equipó Para nosotros Manejar Asuntos Del día a día Que a veces Uno no necesariamente Pensaba Que lo estaba Haciendo mal Por ejemplo El dejar un trabajo Sin haber dado La notificación O dar la cara De la manera Como se debe hacer Cuando uno se va De un lugar Y quiero en esa dirección Agradecer a todos Los que me han estado Escribiendo Dándome testimonio De cómo todo esto Le ha servido De edificación Ustedes no se imaginan Cómo eso a mí Me da Muchísima alegría Y muchísimo gozo Saber que ustedes Están usando Y poniendo en práctica Cada uno de los principios Que reciben aquí Que Dios De verdad Sea con ustedes Y que les vaya bien En todo lo que ustedes Hagan En el nombre Del Señor Jesús Amén Entonces Vimos Que no era Quizás cuando comenzamos Hablando de la serie Acerca de cómo Identificar Las estrategias De Satanás Y deshacerlas Muchas personas Quizás pensaron Que íbamos a hablar Algo más parecido A la demonología Y no necesariamente Porque Satanás Se mueve De manera sutil A veces No sólo Como tú piensas No es solamente Como nos han enseñado Hasta aquí La Biblia dice Casadnos Las zorras Pequeñas Porque ellas Echan a perder La viña Entonces es como Más verlo De manera sutil Y poder Desarmar Esas artimañas Que si nosotros No identificamos Terminan Afectando No sólo Nuestra relación Con Dios Sino también Nuestra relación Con los demás Hoy cerramos La serie Porque Hay una serie Que viene por ahí Y es Demasiada Poderosa Así que dile Al que te queda Al lado Prepárate Para lo que viene Wow Sí Prepárate Para lo que viene Vamos a iniciar A partir de este Próximo lunes Una serie Acerca del Final de los tiempos Amén Así que de verdad Mire Venga Preparado Vamos a ver Todo lo que tiene Que ver Con el Contexto Actual Y Conectado De manera directa Con la Biblia No sé si ustedes Se acuerdan O no sé Quiénes estaban acá Cuando hace quizás Dos años Nosotros hicimos Una serie Completa Del libro De Apocalipsis ¿Recuerdan? Ok Pues les cuento Esta serie No va a ser Solo del libro De Apocalipsis No Aquí vamos a hablar De todo lo que tiene Que ver con profecía Vamos a usar El libro de Daniel Vamos a hablar De las 70 semanas Vamos a hablar Todo lo que tiene Que ver Con el nuevo Orden mundial Todo lo que tiene Que ver Con los últimos tiempos Lo comenzamos A manejar A partir de este Próximo lunes Así que Venga preparado Venga listo Porque créanme Que vamos a gozarnos Y sobre todo Vamos a estar Al día En cuanto a lo que es El conocimiento De la palabra Y verdad Conectado Al último tiempo Que nos ha tocado Vivir Que es este Miren señores Hoy Vamos a ver Algo interesante Pasa Que dice la Biblia En el libro de Mateo Que en una ocasión Los discípulos Trataron de reprender Un espíritu De un joven Que el joven Era un lunático Así mismo Lo llama la Biblia Que era lunático Que se lo llevaron A los discípulos Para que los discípulos Reprendieran Ese espíritu Ese demonio Y dice la Biblia Oiga esto Que los discípulos No pudieron reprender Al demonio Entonces Le llevaron El joven A Jesús Y Jesús Echó fuera Al demonio Luego los discípulos Se sintieron Fracasados Más o menos Y dijeron Wow Y por qué Nosotros No pudimos Echar fuera Ese demonio Jesús Responde A esto Y dice Por vuestra Poca fe Si ustedes Tuviesen fe Como un grano De mostaza Le pudieran Decir a ese monte Mira Muévete Hasta allá Y el monte Les va a obedecer Pero luego Jesús dice Algo interesante Y es esto Pero este género No sale Si no es Con ayuno Y oración Miren Aquí en este punto Quiero que ustedes Me presten Toda su atención Por favor Miren Aquí en este punto Esto está como Dividido En dos corrientes Porque hay algunos Que creen Que lo que Jesús Quiso decir Ahí Fue que el género De la falta de fe No sale Si no es Con ayuno Y oración Otros dicen Que no Que no fue El género De la falta de fe Sino que fue El género Del demonio Que estaba En el cuerpo De ese joven Usted me pregunta A mí De qué corriente De pensamiento Yo soy Pues yo soy De la corriente Del pensamiento Que cree Que se habla Del género Del demonio Y le voy a decir Por qué Porque no hay Ninguna otra parte En la Biblia Donde me diga Que la fe Tiene género O que la falta De fe Tiene género La fe Se define Como fe Hebreos 11 1 Dice Es pues La fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no Se ve Eso es la fe Obviamente Claro Está la fe Salvadora Que es esa fe Que nosotros Tenemos Cuando nos Acercamos Al Señor Y obviamente Ya eso sería Otro tema Pero La Biblia No me habla De género De incredulidad O género De falta de fe Pero si me habla De rangos De demonios Me dice Que hay potestades Que hay principados Verdad Que hay huéspedes Si lo han leído Entonces yo Si creo Que Jesús Se refiere Específicamente A ese género Que no sale Si no Con ayuno Y oración Ahora bien Usted dirá Bueno yo creo Que es la fe Eso no es un tema De doctrina Eso no va a alterar La doctrina Usted lo puede creer Así si usted quiere Ya yo le dije Mi posición bíblica Con relación a esto Pero donde quiero Que nosotros Nos detengamos Es en esa parte Del texto Que dice Pero es De género Mire Ya sea que usted Crea que se habla De la falta de fe O ya sea que Usted crea Que se habla De un género De un demonio Hay algo Que no sale Si no es Con ayuno Y oración Es decir Que está muy bien Lo de orar Y claro Todos nosotros Mire yo Personalmente Tengo mi punto Demasiado preciso Con relación Con relación A la oración Mi pensamiento Bíblico Con relación A la oración Y a la vida De todo cristiano Es la siguiente Y la voy A decir Yo no creo Que la oración Es un ejercicio Religioso Yo no tengo Ese concepto De la oración Para mí La oración No es Una práctica Religiosa Para mí La oración Es un diálogo De amor Con el dueño De nuestras vidas Para mí La oración Es una cita Una cita divina Que yo tengo Cada día Con el que me oye Tú saber Que Dios Te oye Que Él pone Su oído Dios A tu lado Ahí Para oír Lo que tú Le dices Cuando oras Oh Padre Eso es Demasiado Poderoso Eso es Demasiado Poderoso La Biblia En más de una ocasión Nos dice Oiga esto Libro de Lucas Capítulo 18 Dice Que había Una viuda Que tenía Una situación Con un adversario Y que fue A ver A un juez El juez No temía A Dios Ni temía A los hombres Pero que la viuda Era tan perseverante Que hizo que el juez Dijera Esta viuda Me está volviendo Loco Déjame yo Hacerle justicia Para que no Aparezca más Por aquí Jesús utiliza Esa anécdota De la viuda Para decir Si eso fue El juez Injusto Que hizo eso Por ella Imagínense Ustedes Lo que yo Voy a hacer Ay Dios Mío Con aquellos Que claman A mí De día Y de noche Es muy triste Ver que a veces Nosotros tenemos La solución Dentro de nosotros Y estamos esperando Que la salida Venga desde Fuera de nosotros Mira Déjame decirte El problema Estoy casi Segura Que se va A resolver Con oración Y ayuno Entonces Te voy a aclarar Algo Déjame decirte Esto Si la oración Y el ayuno Combinado No cambia Tu situación Es porque Dios está usando Tu situación Para cambiarte A ti Pero escuche Esto Hay veces Que cuando Usted Ayuna Y ora Es verdad Que hay cosas Que ok No van a cambiar Pero va a cambiar Tu perspectiva Acerca de esa cosa Es más Es que te cambia Es que tú Es que tu concepto Humano Se desbarata Y tú adoptas El concepto De Dios Para tu proceso A lo que antes Tú querías salirle Corriendo Ahora tú lo enfrentas Con valentía Y que fue lo que Te preparó El ayuno Y la oración Es que el ayuno Y la oración Te saca filo Te saca filo Mira cuando tú Oras Se te va el malestar Se te va la rebeldía A personas Que tú no la querías Ni saludar El Señor Te pone a amarla Tú eres el que Comienza a verte a ti Como el que está mal Cuando tú no oras Tú crees que Todo el mundo Está mal Menos tú Cuando tú oras Se cambia todo Eres tú Que quieres pedirle Perdón A todo el mundo Porque la oración Te purifica tanto Que hace que tú Tengas que identificar Dónde que está El problema tuyo Ay Dios mío Ayúdame Oiga bien Mire Le voy a decir algo Ni un minuto De lo que usted Invierte en oración Es perdido El tiempo En oración Es invertido No perdido Si tú Oraras más Tú pudieras Resolver Muchísimo más Rápido Fácil Y de manera Efectiva Aquellas cosas Que tú duras horas Tratando de resolver La gente Que ora mucho Habla poco Porque no tiene Necesidad de hablar Mucho Ya oró mucho Y como oró mucho No tiene que hablar mucho Jesús no llegaba A dar un discurso A cada cojo Que sanaba Ni a darle Una conferencia A cada ciego Que le devolvía la vista Eso era rápido Recibe la vista ¿Y por qué? Ya lloré ¿Y cuán? Cinco Cuatro horas ¿Alguien entiende? Ya lloré Oh Dios Entonces déjeme ver Si puedo Dejar un punto claro Usted La verdad ¿Puedo Puedo Hablarle con sinceridad hoy? Ok Le voy a hacer Un desafío a usted Oiga bien Hay cosas que son tan fuertes Con las que a veces Nosotros estamos peleando Cosas que vienen Desde atrás Y vuelvo a otro punto Que tengo Y quiero que todo el mundo Sepa que yo creo esto Y lo digo con toda Responsabilidad Hay cosas que atacaron A tus ancestros Que te van a atacar A ti Ah no Que ya yo soy cristiano Te van a atacar A ti Son espíritus Generacionales A veces Tú no te das cuenta Y no son de qué De cáncer De desastre De ruina A veces es Hasta un sarcasmo Es un espíritu De deslealtad Que se mueve En tu familia Y si tú No lo identificas Tú sigues Reproduciendo eso Sarcasmo Cinismo Deslealtad Falta de discreción Eso hace que tú Pierdas gente de valor Eso te deja En soledad De ahí viene Lo que es La falta de estima Porque tú vas a decir A mí no me prefieren Prefieren aquel Entonces es un asunto Generacional Tú tienes que comenzar A identificar grietas Y repararlas Repararlas Porque lo que yo estoy orando Para que Dios Haga contigo es Que en ti comience Una historia nueva Que sin importar Con lo que peleó Tu abuelo Ni tu abuela Que en ti comience Una historia nueva Porque si ellos Fracasaron Tú no tienes que fracasar Si ellos se cayeron En un desastre Tú puedes En el nombre del Señor Comenzar Una historia nueva Mire Le voy a decir algo Usted puede hacer Que sus hijos digan Desde mi mamá Hacia allá Desde mi papá Hacia adelante En mi casa Nadie se graduó Pero desde mi mamá Hacia acá Mi mamá No era jovencita Cuando se graduó Fue que un día Ella dijo Déjame yo ir a la escuela Porque si hay gente De 80 años Graduándose ¿Qué es lo que a mí Me pasa con 40? Y que senté En mi casa El día entero Yo tengo vida Todavía Y puedo ser productiva En cosas Que puedo aprender Todavía Eso es solamente Un tema Yo creo Fielmente Que cuando Dios Te va a usar A ti Para romper Algo En tu descendencia Tú te vas a tener Que ver de frente Con lo que atacó A tu descendencia Sí Dios mío Ojalá que me entiendas Y vas a tener Que ser tú El que le cortes La cabeza A ese gigante Porque si lo manejas Como lo manejaron Ellos Entonces se le va a pasar A tus hijos ¿Alguien está entendiendo Aquí? ¿Y de dónde Usted saca eso Pastora? Ahora mismo Te lo voy a decir Creo que fue En el segundo En el primer mensaje De ayer Que lo dije Número uno La Biblia dice Que Abraham Sale de Su tierra De su parentela De la casa De su padre Todo bien Dios le promete Que le va a dar bendición Todo perfecto Muy bien Luego dice la palabra Que saliendo Se encuentra Con una hambruna Y la hambruna Hizo que Abraham Llegara a Egipto En Egipto Él por miedo Le dice A su esposa Que diga Que ella Es su hermana Increíblemente Señores Eso mismo Lo hizo también El hijo de Abraham Llamado Isaac Pero que también Jacob mintió Es decir Que es un asunto Ahora Observen a José José Cae preso Porque cuando Viene el espíritu Del diablo Hacer querer Envolverlo a él En engaño En traición Él se le para firme Y dice ¿Qué? Tú me estás diciendo A mí Que yo traicione Al Dios Que me ha traído Hasta aquí Y a mi amo Que de lo único Que me ha privado Es de ti Dios mío Ayúdame José Pudo haber sido Envuelto en eso Y acotarse Con la esposa De Potifar Y después decir Todo bien Si todo bien Y tener un engaño Una trampa Una mentira Debajo de la manga Él dijo Me va a costar Ir a la cárcel Pero voy a ir En integridad Para romper esto Voy a tener Que pagar un precio Pero lo voy a pagar Pero lo voy a pagar Usted me está entendiendo Te va a costar algo A ti Te va a costar algo Te va a costar Que te llamen En tu casa Que tú no eres Igual que ellos Te va a costar Te va a costar Que te condenen Casi porque Suéltate la religión Que ellos Tenían Donde a ti Dique que también Te bautizaron Te va a costar algo Romper Romper ciclo Cuesta Romper ciclo Cuesta algo Cuesta algo Tú estás dispuesto A pagar el precio Entonces tú eres Aquel que le va A cortar La cabeza A ese gigante Si usted lo cree Dígale a su vecino En mí Comienza Una historia Diferente Para toda mi generación ¿Alguien lo cree aquí? ¿Alguien lo cree aquí? Amén Yo también lo creo En el nombre de Jesús Bueno Y hablando de cosas Que no salen Si no es con ayuno Y oración Hay un espíritu Que la Biblia No me manda a mí A reprenderlo No me dice Repréndelo No me da a mí Ni la legalidad Ni la orden Ni la instrucción De reprender este espíritu ¿De qué espíritu Estamos hablando? De un espíritu Que la Biblia Le llama El devorador El espíritu Devorador Uh Ese Yo no lo puedo reprender Ni siquiera me dice Si tú hay una yora Tú puedes reprender Al devorador Porque ni siquiera Es eso lo que dice El único Que puede reprender Al devorador Es Dios Ni usted Ni yo De manera De manera simple Mira yo ato Y reprendo Al devorador No es eso Hay una acción Tuya Que hace Que Dios Reprenda Al devorador De ti Tampoco Dios Anda reprendiendo Devorador De gente Que quieren Que el devorador Lo devore Usted sabía Es No es así Dios no reprende Devorador De gente Que quieren Que el devorador Lo devore Porque Dios Lo va a estar reprendiendo Y ellos Devorador No te vaya Ven No eso es así Y aunque usted No lo crea En el mundo espiritual Hay gente Que necesita Colaborar Con su libertad Ellos Ellos creen Que todo es Dios Que todo es Dios Hay una parte Que le corresponde A Dios Y hay otra parte Que te corresponde A ti Alguien dice Amén Bueno Entonces vamos A entrar al tema De hoy Que es el último Y el tema De hoy Es el siguiente Es cierto Que los cristianos Deben dar El diezmo Repítale el tema A su hermano Y dígale ¿Oíste eso? Dile Oye ahora De que van a hablar Aquí Dile Que si es cierto Que los cristianos Deben dar el diezmo Dígaselo Dígaselo Vamos a la Biblia Miren algo Escuchen esto Padre en el nombre Del Señor Jesús Prepara los corazones De cada uno De los que están aquí Y de todos Los que están conectados Ahora Yo quiero que si hay Alguien en tu casa Que duda De esta práctica Al día de hoy O si hay alguien Que critica pastores Que critica Iglesias evangélicas A pesar de no ser cristiano Yo quiero que tú le digas Que se puede conectar A la transmisión Porque hoy vamos A hablar del diezmo Y lo vamos a hacer Por la palabra También quiero decir Que es muy Grato para mí Saber que estoy hablando De uno de los puntos Que tanto se cuestiona Y que de hecho Cuando nos llaman Por llamadas Hasta del call center Nos escriben Por redes Muchas personas Están muy confundidas Con relación A este tema Y es nuestro deseo Y de hecho Oramos al Señor Para que hoy Esta palabra Traiga luz A tu corazón Y tú puedas Ser edificado Conforme al deseo De Dios En cuanto a esta Práctica bíblica Repito El tema es Es cierto que los cristianos Deben dar el diezmo Bien Lo primero es Que se cree Que el 58% De los cristianos El 58% De los cristianos No diezman Yo creo que hay Un por ciento Mucho más alto De ahí Estadísticamente Se dice Que el 58% No diezman Y yo creo Que hay un por ciento Más alto De ahí Este por ciento Es estadístico Pero a nivel De lo que es La experiencia Pastoral Que tengo Puedo decir Que hay mucha gente Que por no entender Esto No lo hace No lo practica Y la intención De Dios Hoy con esto Es que nosotros Luego de haber Durado casi Tres meses Estudiando una serie Acerca de cómo Deshacer Las estrategias Del enemigo No se nos Queda el devorador Comiéndoselo De nosotros ¿Por qué Entonces? Entonces voy A repetir Hay personas Que no Practican El diezmo A pesar De ser cristianos Y hay otros Que están Confundidos En cuanto A la práctica Y creen Que diezman Y no lo hacen Entonces Hoy vamos A aprender El primer punto Punto Número uno A diferencia De lo que Muchos Alegan El diezmo No es Cuestión De la ley De Moisés No es ¿Cuál es Una de las Primeras Formas Como la gente Le gusta refutar El tema Del diezmo Diciendo que En el Nuevo Testamento No hay que diezmar Porque eso Era Un tema De la ley De Moisés La ley Señores Fue a Moisés Que Dios Se la dio Recordemos Que Dios Llama a Abraham Y es de Abraham Que nace Isaac Y de Isaac Nace Jacob De Jacob Salen Doce hijos Y de esos doce Salen Las doce tribus De las doce tribus Sale La nación De Israel Para que haya Una nación Hay que tener Tres elementos Número uno Un pueblo Dos Una ley Tres Una tierra ¿Qué pasa con esto? Que ya el Señor Tenía el pueblo Y el pueblo de Dios Se desarrolló Bajo opresión En esclavitud En la nación De Egipto Ya tenía el pueblo Cuando dice la palabra Que el Señor Saca a su pueblo Con mano poderosa De Egipto Lo está dirigiendo Hacia el elemento De la tierra Pero antes Pero antes De llegar A la tierra Ellos recibieron Otro elemento Que fue la La ley Entonces para que haya Una nación ¿Qué es lo que tiene Que haber? Pueblo Pueblo Tierra Ley Pueblo Ley Tierra Ley Tierra Pueblo Tres elementos Entonces ¿Qué pasa con esto? ¿A quién el Señor Le da la ley? Se la da A Moisés De hecho El libro De Deuteronomio Es el libro Donde Moisés Muere Y una de las cosas Que Moisés Hace Antes de morir Es que Le repite La ley A la nación De Israel Como diciendo Que no se te olvide De hecho Léalo Que la palabra Que no se te olvide Cuando el Señor Te haya entrado A la tierra Que juró A tus padres Acuérdate De Que no se te olvide Tal cosa Que mira Que tengas presente Tal cosa Porque la palabra Que no se te olvide Que tengas presente Acuérdate De Era como Un indicador Al pueblo De que lo que Dios Estaba Tratando De hacer con ellos Era Dejarle En lo más profundo Del corazón De ellos Su ley Para que ellos La practicaran Y entonces Les fuera bien Por eso Dice el salmista En mi corazón He guardado Tu ley Wow En mi corazón He guardado Tu ley Entonces Deuteronomio Es el libro Es el libro Donde Moisés Antes De morir Repite La ley Al pueblo Entonces ¿Qué quiere decir esto? A ver si vamos bien ¿Quién nació Primero? Moisés O Abraham Bien Cuando Dios Llama a Abraham Señores Faltaban Cientos De años Para que Naciera Moisés Faltaban Cientos De años No fue Abraham Que Dios Le dio La ley Tampoco Fue Isaac Tampoco Fue A Jacob Entonces El primer Punto Que quiero Que veamos Hoy Es este A diferencia De lo que Muchos Alegan El diezmo No es Diga conmigo No es Cuestión De la ley Cuando alguien Te diga Pero eso Era en la ley Que se diezmaba No No era en la ley Que se diezmaba Y te lo voy a revelar Ahora por la palabra Vamos al libro De Génesis Capítulo 14 Versos 18 Al 20 Y cuando tú Lo tengas Yo quiero Que me digas Amén Libro de Génesis Capítulo 14 De los versos Dieciocho Al 20 Cuando lo tengas Me dices Amén Cristina Que dice Génesis Catorce Dieciocho Al 20 La palabra Se lee En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Melquiseded Rey de Salén Y sacerdote Del Dios Altísimo Sacó Pan y vino Y le bendijo Diciendo Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó Tus enemigos En tus manos Y le dio Abraham Los diezmos De todo Bien A ver Dice Dice acá Génesis Catorce Dieciocho Al 20 Entonces Melquiseded Rey de Salén Y sacerdote Del Dios Altísimo Lo primero Es que según El libro De Hebreos En el Nuevo Testamento Melquiseded Es una Representación De Cristo En el Antiguo Testamento Si usted Lo busca Detenidamente El libro De Hebreos De manera Clara Dice Que el Sacerdocio De Cristo Es según El orden De Melquiseded Melquiseded No tiene Geneología Simplemente Aparece Como una Representación A la que Abraham Honra Y no solamente Honra Sino que también Le da los diezmos De todo Fíjese ahí Como lo dice Y le dio Abraham Los diezmos De todo Los diezmos De qué De todo El primero Que diezmo De todo Fue el Patriarca Abraham Y aún La ley De Moisés No existía Así que Por tanto El diezmo No es Un asunto De la ley Bien Vamos a ver Ahora Cómo El otro Patriarca Llamado Jacob Prometió Darle a Dios El diez Por ciento De todo Lo que se Ganara Vamos ahora A ver El libro De Génesis Capítulo Veintiocho Desde el Verso Veinte Hasta el Verso Veintidós Que dice Cristina E hizo Jacob Voto Diciendo Si Fuere Dios Conmigo Y me Guardare En este Viaje En que Voy Y me Diere Pan Para Comer Y Vestido Para Vestir Y Si Volviera En paz A casa De Mi Padre Jehová Será Mi Dios Y Esta Piedra Que Puesto Por Señal Será Casa De Dios Y De Todo Lo Que Me Dieres El Diezmo Apartare Para Ti Jacob Está Haciendo Una Promesa A Dios Él Le Dice A Dios Si A mí Me Va Bien Si Tu Mano Viene Conmigo Si Tú Haces Que Todo Lo Que Yo Haga Prospere Yo Te Voy A Prometer Que Te Voy A Dar El Diezmo De Todo Lo Que Yo Haga De Todo Lo Efectivamente La Biblia Dice Que Jacob Así Lo Hizo Igual Hasta Este Punto No Estaba La Ley Porque La Ley Dios La Dio A Quien A Moisés Muy Bien Y Quien Era Jacob El Nieto De Abraham Entonces Tanto Abraham Como Jacob Diezmaron Y Tanto Abraham Isaac Como Jacob No Vieron No Conocieron A Moisés Y La Ley Vino A Través De Moisés Bien Vamos A Seguir Vamos A Lo Próximo En El Libro De Romanos Capítulo 4 Verso 12 La Parte B Dice Algo Bien Interesante Con Relación A Lo Que Acabamos De Leer Ahora Yo Quiero Que Ustedes Lo Observen Conmigo Libro De Romanos Capítulo 4 Verso 12 En la Parte B Dice Lo Siguiente Atención Aquí Todos Que Dice Romanos 4 12 Parte B También Siguen Las Pisadas De La Fe Que Tuvo Nuestro Padre Abraham Antes De Ser Sincucidado Aquí Aquí La Palabra Nos Está Hablando De Seguir Pisadas De Fe De Abraham Pisadas De Fe De Abraham Que Él Dio Antes De Ser Circuncidado La Circuncisión La Circuncisión Perdón Es Señal Del Pacto Del Pacto Que Dios Hizo Con Abraham Pero Aún Antes De El Ser Circuncidado Ya Él Había Dado Pisadas De Fe Alguien Me Puede Decir Algunas De Las Pisadas De Fe Que Dio Abraham Quien Me Ayuda Cuál Pero Antes De Eso Cuál Sal De Tu Tierra Sal De Tu Parentela Vete De La Casa De Tu Padre A La Tierra Que Yo Te Mostraré Fíjese Que No Dice La Dirección No Le Dice El Lugar Simplemente Le Dice Yo Te Lo Voy A Mostrar Cuando Cuando Tú Salgas Hay Cosas Que Dios Te Las Da Desde El Principio Hay Otras Que Te Las Dan Cuando Tú Sales Hay Cosas Que Dios Las Inicia Y Hay Otras Veces Donde Te Pone A Iniciar Por Ejemplo Esto Me Acuerda A Un Caso Que Está En El Libro De Lucas Creo Que Lucas 17 Donde Dice La Palabra Que A Jesús Le Salieron Al Encuentro Diez Hombres Leprosos Que Cuando Le Salieron Al Encuentro Jesús Le Dijo Vayan Donde El Sacerdote El No Los Sanó Sino Que Le Dijo Que Fueran Donde El Sacerdote Así Estando Leprosos Pero Según El Libro De Levítico Capítulo 14 Dice Que El Leproso No Podía Presentarse Estando Leproso Delante Del Sacerdote Algo Que Me Llama La Atención Es Que Los Leprosos Sabían La Ley Y Creyeron En La Palabra El Señor Le Dijo Vayan No Le Dijo Sean Sanados El Texto Dice Y Mientras Iban Fueron Limpiados Es Decir Que Eso Es Obediencia Y Salir Sin Saber Para Donde Voy Es Pisada De Fe Ahora Romanos En El Capítulo 4 Verso 12 Me Dice También Sigan Las Pisadas De La Fe Que Tuvo Nuestro Padre Abraham Antes De Ser Circuncidado Entonces Si Salir De La Casa Fue Pisada De Fe Creer A Dios Fue Pisada De Fe Y Diezmar También Fue Pisada De Fe Mire Algo Importante Aquí Es El Segundo 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 Punto Ponga Ahí Que Significa El Diezmo Según La Biblia Que Significa El Diezmo Según La Biblia Ahí Está Me Pueden Dejar La Imagen Gracias Chicos De Producción Que Significa El Diezmo Según La Biblia Antes De Decir La Definición De Diezmo Quiero Decirles A Ustedes Que Cuando Abraham Da Los Diezmos De Todo Estamos Hablando De Cosas Muy Valiosas Que Abraham Tenía En Su Mano Porque Hay Gente Que Le Gusta Dar Lo Que No Le Duele Y Se Les Olvida Que Todo Lo Que Tienen Lo Han Recibido De Parte De Dios O Sea Como Yo No Le Voy A Dar Lo Mejor A Quien Me Lo Ha Dado Todo Ok Yo Le Doy Lo Mejor Pero Él Me Lo Ha Dado Todo Yo Gano Porque Si Él No Me Da Yo No Tengo Para Darle Es Más La Biblia Dice Que A Dios No Le Damos Que A Dios Le Devolvemos De Lo Que Ya Él Nos Dio A Nosotros Porque Todo Lo Que Hay Es De Él El Salmo 24 Verso 1 Dice El Mundo Y Los Que En Él Habitan Entonces Abraham No Le Está Dando Algo Que No Representara Algo De Valor Sino Que Le Está Dando El 10% De Todo Lo Que Tenía Recuerden Que Él Viene De Una Guerra Él Traía El Botín Y Él Estaba Con El Botín En La Mano Él Le Dio A Mel Quiseded Los Diezmos De Todo Si Había Oro Del Oro Si Habían Diamante De Lo Diamante Si Habían Piedra Preciosa Hay Gente Que Dan Hasta Donde No Le Duele Pero Es Importante Que Veamos Cómo Dice La Palabra De Todo De Que Hay Que Darle El Diezmo A Dios De Todo Muy Bien Entonces El Punto Siguiente Es Este Según El Término Hebreo Diezmar Es Charan Charan Así mismo Charan Y se traduce Como Marcado Para Destrucción Ay Dios Marcado Para Destrucción Marcado Para Destrucción Que Significa Esto Oiga Lo Que Significa Que Cuando Usted Le Da A Dios El Diezmo De Lo Que Le Da A Usted Usted Le Está Poniendo A Dios Un Arma Para Que Destruya Todo Lo Que Quiera Destruirlo A Usted Usted Le Está Diciendo Al Señor Mira Mi Fidelidad Aquí Mira Mi Fidelidad Aquí Usted Le Está Poniendo Al Señor Su Sello De Lealtad Con Relación Al Dinero Que Él Te Permite Hacer Que Él Te Permite Producir Que Él Te Permite Ganar No Ese Dinero Es Mío Soy Yo Que Lo Hago No Déjame Aclarártelo La Biblia Dice Yo Me Acosté Dormí Desperté Porque El Señor Me Sustentaba Toda Buenadad Y Todo Don Perfecto Viene De Lo Alto Del Padre De Las Luces En El Cual No Hay Mudanza Ni Sombra De Variación O Sea Que Si El Señor No Me Da Salud No Puedo Trabajar Que Si No Me Hubiese Permitido Aprender El Oficio O La Habilidad O La Profesión Que Tenga Usted O Que Tenga Yo No Pudiésemos Producir O Sea Todo Lo Que Tenemos Todo Lo Que Recibimos Todo Lo Que Tenemos Ya Sea Dinero Tiempo Salud Todo Lo Recibimos De Parte De Dios Entonces Porque Nos Cuesta Tanto Darle A El De Lo Que El Nos Dio A Nos Es Como Que Yo Ahora Mimo Te Regale Que Cosa Que Se Yo Diez Pares De Zapato Y Después Yo Te Diga Dame Uno Y Tú Me Diga Yo No Puedo O Sea En Serio Tú Tienes Diez Porque Yo Te Lo Di Y Ahora Tú Me Estás Negando A Mi El Uno Que Yo Te Estoy Diciendo Que Me Devuelva Básicamente Es Eso Lo Que Nosotros También Hacemos Y Hay Gente Que Cree Que Esto Es Un Asunto De Si Yo Quiero Porque Es Que Hay Gente Que Le Va También No Solo Espiritualmente Sino En Todas Las Cosas La Fidelidad Es La Clave La Lealtad A Dios Es La Clave La Fidelidad Es La Clave Iglesia Es La Fidelidad Gloria a Dios Entonces En Esa Misma Dirección Bueno Malaquías 3 Verso 10 Habla De Que Traigan Todos Los Diezmos A La Folía Ese No Es El Versículo Que Quiero Que Veamos Ahora Exactamente Pero Si Hay Dos Elementos Que Quiero Que Consideremos Número Uno El Tema Del Diezmo Que Como Ya Les Dije Es Charán Y Significa Marcado Para Destrucción Es decir Señor Mira Mi Diezmo Aquí Ahora Destruya El Devorador Échalo Fuera De Mi Vida Dios Míralo Aquí En El Único Lugar Donde La Biblia Dice Que Dios Dice Que Lo Prueben No Hay Otro Versículo Donde Dios Diga Pruebenme Solo Ahí Dice Pruebenme En Esto Para Que Ustedes Vean Si Yo No Les Voy A Abrir Las Ventanas De Los Cielos Y Voy A Derramar Sobre Ustedes Bendición Hasta Que Sobre Abunde Amén Amén Alguien dice Amén Aquí Ahora Me llama La atención El término Perdóneme Solo Quiero Que Lo Veamos Un Poquito Más Profundo Si Dice Que Significa Destinado O Marcado Para Destrucción Significa Que Si Yo No Le Doy El Diezmo A Dios Como Quiera El Diezmo Como Está Marcado Para Destrucción Por Algún Lado Se Va A Ir No Usted No Me Lo Cree Yo No Sé Hoy No Hay Mucha Risa Aquí Lo Que Viene A Reírse Los lunes Ya Hoy No Se Ríen Está Bien No Se Ríen Pero Le Voy A Decir Algo Si Si Usted No Lo Sabe Es 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 Que Mire Le Voy A Ver Todo Sistema De Gobierno Tiene También Un Sistema Tributario Si Usted Vive En Los Estados Unidos Usted Tiene Que Pagar IT Aquí Hay Que Pagar Impuesto Todo Todo Sistema De Gobierno Tiene Un Sistema Tributario El Sistema De Tributo Del Cielo Es El Diezmo Yo Siento A Dios Aquí Entonces Que Pasa Con Esto Que Cuando Yo No Se Lo Doy A Dios El Devorador Tiene Legalidad Sobre Mí Ay Pero Yo Hablo Lengua Sigue Hablando Lengua Pero No Me 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 Es Que No Tiene Que Ver Con Que Tú Tengo Un Ministerio Ni Con Que Tú Hables Lengua Te Estoy Hablando De Un Principio Bíblico No Es Bíblico Que Tú Tengas Que Vivir Todos Los Días Comprando Medicina A Menos Que Tú No Tengas Una Condición De Salud Verdad Que Dios Por Alguna Razón Haya Permitido Pero Asegúrate De Que Cuando Sea Eso No Sea Porque El Devorador Te Está Apuntando Con Toda Su Furia Por Tu Falta De Lealtad Porque Mira Lo Que Yo He Aprendido Hay Momentos Donde El Señor Me Hace Tener Que Que Se Yo Por Ejemplo Yo Yo Personalmente Yo Veo Como Compromiso Mío No Dique Porque Soy Pastora No Es Porque Soy Pastora Porque Ahorita Usted Dice Eso Es La Pastora Ninguno Usted También Tiene Que Tener Ese Compromiso Yo Tengo Como Compromiso Mío Ayudar Mensualmente A Mi De Salud Yo Soy La Que Tengo Que Comprar Esa Medicina Pero Yo Estoy Segura Que El Devorador Conmigo No Tiene Parte Ni Suerte Dame Un Segundo Entonces Mira Lo Que Pasa Una Cosa Es Que Ok Mi Papá Tiene Una Condición De Salud O Usted Mismo O Yo Misma Pero Tú No Vas A sentir Como Que Se Te Yendo Todo Lo Tuyo En Medicina Sino Que Dios Dentro De Todas Las Cosas Que Te Provee También Te Provee Para Eso Y No Es Que Tú Te Enruina No Tú Estás Bendecido Tú Estás Bendecido El Devorador No Tiene Parte Ni Suerte Contigo Alguien Entiende Eso Ahora Explícame La Gente Que Tiene Que Vivir Todos Los Días Arreglándole La Mima Pieza A Los Vehículos Pero Esa Pieza Tú No Se La Arreglaste Hace Dos Semanas Ahora Fue El Radiador Ay Dios Y La Semana De Atrás Arriba Era La ¿Cómo Se Llama? No El La Punta Del Eje Y La Otra Hermano Hermano Vaya A ver Lo Que Si Si Yo Digo No No Se Lo Voy A Dar A Dios El Devorador Dice Gracias Por Dármelo A Mí Que Yo Te Lo Quito Con Los Intereses Pero Alguien De Algún Lado Se Va Ir Tú No Te Va A Quedar Con Él Tú Cree Que Te Estás Quedando Con Él Ustedes Me Estoy Dando Entender El Enemigo Prefiere Que Tú Crea Que Te Está Quedando Con Él Porque Si Logra Hacer Que Tú Crea Que Tú Te Queda Con Él Él Tiene La Brecha Abierta Para Devorarte Lo Tuyo Ay Si Le Va A Dar El A Papá Oiga Esto Apunta El Próximo Punto En Ninguna Parte Del Nuevo Testamento Aparece Un Solo Versículo Que El La Práctica Del Diezmo Ay 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 Voy a Repetirlo Otra Vez En Ninguna Parte Del Nuevo Testamento Aparece Un Versículo Que Elimine La Práctica Del Diezmo Si Pablo Dijo Que Ya No Es Por Ley Y A usted Quien Le Dijo Que El Diezmo De Ley Ya Yo Le Enseñé A usted Que El Primero Que Diezmo Quien Fue Y Cuando Eso No Existía La Ley De Quien Muy Bien Excelente Entonces Voy a Repetir El Próximo Punto En Ninguna Parte Del Nuevo Testamento Aparece Un Solo Versículo Que Elimina La Práctica Del Diezmo Más Bien Jesús Enfatizó La Importancia De Seguir Haciéndolo Y Donde Mateo 23 23 Anótelo Mateo 23 23 Vamos A Tener Lectura Comprensiva Que Les Parece Digo Esto Porque Hay Gente Que Lee Pero No Lo Lee De Manera Comprensiva Ayer Me Tocó Responder A Alguien Ahí En Instagram Que Se Sintió Aludida Con Un Comentario Porque A veces Hay Que Ser Un Poquito No Sé Más Yo Creo Que Fui Yo La Que No Fui Tan Expresiva Déjeme Echarme La Culpa Pero Trate De Tener Lectura Comprensiva Vamos A Mateo 23 23 Que Dice Cristina Hay De Vosotros Escribas Y Fariseos Hipócritas Porque Diez Máis La Menta Y El Eneldo Y El Comino Y Dejáis Lo Más Importante De La Ley La Justicia La Misericordia Y La Fe Esto Era Necesario Hacer Sin Dejar De Hacer Aquello A A Ver Mire Así Como El Hecho De Llorar Mucho No Me Reprende Al Devorador Si Soy Una Infiel Dando Mi Diezmo Así El Hecho De Diezmar Mucho No Me Hace Justa Delante De Dios A Ver A Ver Déjame Ver Si Yo Como Lo Pudiera Yo Decir A Ver El Vehículo Suyo Necesita Aceite Verdad El Aceite Donde Donde Se echa El Aceite En El Motor Que Más Necesita Para Correr Usted No Puede Decir Ya Tiene Aceite Vámonos Con El Tanque Vacío O Decir Tiene Gasolina Y No Son Dos Cosas Diferentes Jesús Hace Una Aclaratoria Muy Demasiada Clara Aquí Y Yo Amo El Hecho De Que Lo Haya Hecho Fíjense Que Es Lo Que Dice Hay De Vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Porque Ustedes Diezman La menta Y el Eneldo Y el Comino Y Dejan Lo Más Importante De la Ley La Justicia La Misericordia Y la Fe Hago Una Pausa Ahí ¿Por qué La Justicia La Misericordia Y La Fe Es Más Importante Que El Mismo Diezmo Te voy A decir Por qué Porque Cualquiera Diezma Mira Antes de yo Convertirme Yo Diezmaba Y todavía Yo no había Confesado a Jesús Tú sabes Por qué Yo Diezmaba Porque Mi mamá Me enseñó El misterio Del Diezmo Y me dijo Tú quieres que Dios te bendiga Jessy Yo no era Cristiana Comienza Diezmar Tú quieres de verdad Que Dios te bendiga Yo dije Sí Me puso Mire Antes de yo Ser cristiana Ya mami Me puso ese Principio Tan adentro De mí Que yo Mandaba Mi diezmo Semanal A la iglesia Antes de todo Era el diezmo Pero yo estaba Olvidando lo más Importante De la fe Que era entregarle Mi corazón A Jesús Yo no sé Si me explico Entonces ¿Por qué Es más importante La justicia La fe La misericordia Porque eso habla De tu esencia El diezmo No El diezmo Cualquiera abre una cartera Y lo da Lo que cualquiera No practica Es justicia Lo que cualquiera No tiene Es fe Ay Dios Mío No Si usted le va a dar Ese es el aplauso Lo que cualquiera No muestra Es misericordia Entonces Aquí me está diciendo Que Yo debo De tener Oiga lo que debo De tener Debo tener Justicia Debo De tener Misericordia Y también Debo De tener Fe Pero No puedo Decir Yo tengo Fe Justicia Y misericordia Yo no tengo Que diezmar Yo tengo Aceite Pero no tiene Gasolina ¿Me entienden? Entonces ¿Qué dice Jesús Finalmente? Esto era Necesario Hacer A ver ¿Qué es esto? No Lo de la lectura Comprensiva Esto era Esto era Necesario Hacer Sin dejar De hacer Aquello El aquello Es lo primero Que le mencionan Vamos a ver Déjenme Permítame Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque diezmais Entonces Luego dice Ustedes Lo más importante Que era la justicia La misericordia Y la fe No lo hicieron Y esto Que es lo último Que les digo Justicia Misericordia Fe Era necesario Sin dejar De hacer Lo primero Que ustedes Hicieron Que era Dar el diezmo ¿Verdad? Fíjese Que si no Hubiese sido Algo aceptado Por Jesús Él hubiese Dicho Por favor Ayúdame Que yo sé Que tú eres Inteligente Él hubiese Dicho Eso ya No era necesario Que ustedes Lo hicieran Lo que ustedes Necesitaban Hacer Era Practicar Justicia Misericordia Y fe Pero no Él aclara Y dice Era necesario Eso Pero también Era necesario Seguir siendo Fiel a Dios Con tus finanzas Eso es como La gente Que le gusta decir Si tú tienes Un enemigo Tú no puedes Llevar ofrenda Lea bien El versículo Para que usted vea No dice Que si tú tienes Un enemigo No lleve ofrenda Dice Si tú Llevando ofrenda Te acuerdas Que tiene Un lío Con tu hermano Déjala ofrenda Ahí ¿Usted cree Que son tígeres? No Ale a tu vecino Así Dile No Tú no eres Tígeres Dile Dele el aplauso Fuerte Mire Mire Oiga esto A ver A ver A ver En el principio La práctica Del diezmo Se estableció Oiga bien Para el sostenimiento De los sacerdotes Y los levitas Ustedes lo han leído ¿Verdad que sí? De hecho Déjenme decirle algo La Biblia dice Que en la repartición De la tierra Hubo una tribu A la que no le dieron tierra Y esa tribu Era la tribu De Levi De donde salían Todos Los sacerdotes Y hablando de ellos En una ocasión El Señor dijo Yo soy La heredad De ellos Y al pueblo Le dijo Asegúrate Asegúrate De que a los levitas No le haga falta Nada Por causa De tu infidelidad Dame el diezmo De todo Ahora bien ¿Usted cree que Que es literalmente Dios El que recibe eso? O a ver ¿Usted cree que A Dios le interesa Su dinero? Déjame aclararte Que a Dios Lo que le interesa Es que a ti No te falte dinero Ay, 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 ay Mire Oiga esto Todavía Ese llamado Está vigente Y se lo voy a mostrar Ahora en el Nuevo Testamento El próximo punto Es el siguiente Anótelo No se le debe Poner bozal Al buey Que trilla Yo sé Que todos nosotros Hemos escuchado Muchísimo esta frase Y la que la he dicho Muchas ocasiones Aquí incluso También he sido yo Hablando acerca De lo que es El no ponerle freno A alguien que tiene Ministerio Pero la realidad Es, señores Que si nosotros Nos vamos a la parte Literal de la Biblia No es eso Lo que significa El no poner Bozal Al buey Que trilla Es decir A ver ¿Alguien está Conmigo aquí? Nosotros Hemos interpretado Que decir No le pongas Bozal Al buey Que trilla Es decir No le frene El ministerio Al que tiene Ministerio En la iglesia Nada que ver Con eso No Es que lo hemos Usado así Y ya se ha vuelto Hasta un refrán Dentro del pueblo Cristiano Pero eso no es Lo que la Biblia Quiere decir Mire La primera vez Que se nos dice Esto está En Deuteronomio Capítulo 25 Verso 4 Donde el Señor Habla diciendo No pondrás Bozal Al buey Que trillare No pondrás Bozal Al buey Que trillare Esa es La primera vez Que vemos Esta frase En la Biblia Y se encuentra Como ya dijimos En el libro De Deuteronomio Capítulo 25 Verso 4 Yo quiero que me vuelvan A poner la imagen Otra vez Por favor Para que podamos Explicar Lo que básicamente Significa No poner bozal Al buey Que trilla Mire Este es el bozal Yo no sé Si ustedes han visto Que bozal Se le pone A los perros Para que no muerdan Ustedes no han visto Como a veces Los dueños De perros Andan con perros Que tienen como una Es como si fuera Una canastita Que le cierra La boca Eso se llama Bozal Que pasa El bozal Del bozal Está trillando Está trabajando Está trabajando Te está produciendo La tierra Está produciendo Porque tú Estás utilizando Al buey Entonces Al buey Que te está Ayudando a producir Al buey Que te está Preparando la tierra Para que tu tierra De fruto A ese buey Tú le vas a tapar La boca Para que no coma A ese buey O sea Que tú quieres Recibir Los beneficios Del buey Pero no quiere Alimentar al buey No, no Dame un segundo En vez de aplaudir Mejor Escucha esto Imagínate Que tú vayas A darle beneficio A tu empresa Y que a ti No te paguen Fuera muy injusto Si se tuviera Que ver contigo ¿Verdad? Imagínate tú Trabajando Para un Negocio Para una empresa Para una visión De alguien Y que tú le dediques Todo tu tiempo Todos tus conocimientos Y que tú simplemente O sea Tú estás trillando tierra Y a ti te pusieron Un bozal Cuando llega la quincena No, no hay para ti No hay para ti Solamente vamos a usar Todo lo que hay Para las cosechas Pero yo fui parte De eso Si, pero yo te puse Un bozal No es así El Señor dice El que trabaja Que se le pague No, Dios mío Ayúdame padre El que trabaja Que se le pague A un albuey Está defendiendo Dios Literalmente es albuey Dame un segundo Y tú me vas a decir Albuey sí Te estoy diciendo Que eso lo dice Deuteronomio Y sabes Precisamente en estos días Yo estoy leyendo Deuteronomio Y hubo un versículo Que de verdad Yo me Me impresioné mucho Cuando lo leí Aunque He leído la Biblia Ya varias veces Completa Pero usted tiene que Leerla todo el tiempo Otra vez Completa Otra vez Porque la Biblia Es como un océano Tú nunca terminas De aprender Todo lo que la Biblia Te tiene que decir Y yo leí En el libro Deuteronomio Que el Señor Incluso dice Cuando tú vayas A talar un árbol Asegúrate De que no sea un árbol Que te esté dando fruto Porque si te está Dando fruto Y tú lo cortas Él no es hombre Para defenderse Contra ti Pero yo te estoy Mirando O sea que hasta Los árboles Defiende Dios Ay Dios mío ¿Y por qué Que tú crees Que no te va A defender a ti? ¿Y cómo es que tú Crees que no Te va a hacer Justicia a ti? Aleluya Y ahora dice No le puedes Poner bozal Al buey que trilla Él te ayudó Tú lo utilizaste Por él Tus cosechas Fueron bendecidas Y ahora no quieres Compartir Lo que la tierra Te produjo Con quien te ayudó A producirlo A ver Vamos ahora Dile al que te queda Al lado Tienes que agarrarte En esta última parte Dile Dile cualquier cosa Tú te agarras de mí Dile Y yo me voy A agarrar de ti Vamos al Nuevo Testamento Primera de Corintios Capítulo Nueve Primera de Corintios Nueve Uno al catorce Ya estamos terminando Primera de Corintios Nueve Uno al catorce Cristina ¿Qué dice? No soy apóstol No soy libre No he visto a Jesús El Señor nuestro No sois vosotros Mi obra en el Señor Si para otros No soy apóstol Para vosotros Ciertamente lo soy Porque el sello De mi apostolado Sois vosotros En el Señor Contra los que me acusan Esta es mi defensa ¿Acaso no tenemos Derecho de comer Y beber? ¿No tenemos derecho De traer con vosotros Una hermana Por mujer Como también Los otros apóstoles Y los hermanos Del Señor Y cefas? ¿O solo yo Y Bernabé No tenemos derecho De no trabajar? ¿Quién fue jamás Soldado A sus propias Expensas? ¿Quién planta viña Y no come De su fruto? ¿O quien apaciente El rebaño Y no toma De la leche Del rebaño? Digo esto Solo como hombre ¿No dice esto También la ley? Porque en la ley De Moisés Está escrito No pondrás Sal Al buey Que trilla ¿Tiene Dios Cuidado de los bueyes? ¿O lo dice Enteramente Por vosotros? Pues por nosotros Se escribió Porque con esperanza Debe arar El que ara Y el que trilla Con esperanza Recibe del fruto Si nosotros Sembramos Entre vosotros Lo espiritual Es gran cosa Si segaremos Vosotros Lo material Vamos a leerlo Mejor Cristi Si nosotros Dice así Si nosotros Sembramos Entre vosotros Lo espiritual Ahora sí Cristina Es gran cosa Es gran cosa Si segaremos De vosotros Lo material Si otros Participan De este Derecho Sobre vosotros Cuanto más Nosotros Pero no hemos Usado De este Derecho Sino Sino Que lo soportamos Todo Por no poner Ningún obstáculo Al evangelio De Cristo No sabéis Que lo que Trabajan En las cosas Sagradas Comen del Templo Y que los Que sirven Al altar Del altar Participan Así también Ordenó El Señor A los que Anuncian El evangelio Que vivan Del evangelio Miren Hay argumentos Muy Como les digo Muy humanos Y con Muy carentes Muy carentes De sentido Bíblico En mucha gente Aún dentro De la iglesia Hay mucha gente Que dice Los pastores Son vagos Deberían De trabajar Mire Una persona Que se tome En serio Un ministerio Pastoral No tiene Horario De trabajo Mire Usted no tiene Idea Solamente Un pastor Dedicado 100% A la obra De Dios Puede Comprender A otro pastor Dedicado 100% A la obra De Dios Lo primero Es que el pastor No solo predica El pastor Debe de pasar Horas En comunión Con el Señor El pastor Debe de tener Habilidades También Administrativas Para saber Administrar La obra Que el Señor Le encomendó Lo que pasa Es que a veces La gente cree Que pastorear Es solamente Pararse aquí Y hablar Eso es lo más Simple de un pastorado Un pastorado Es un ministerio De peso Que te cuesta La vida Que te cuesta Dedicarte Por entero A eso Ahora bien Alguien me va A decir Yo conozco Pastores Que trabajan Yo también Pero la realidad Es que ningún Pastor Que trabaja De manera Secular Puede ser Tan efectivo En su ministerio Como uno Que se dedica Completamente A la obra Que el Señor Le encomendó Cuidar Eso es sencillo Y simple Wow Dios mío Gracias Déjeme aclararle Algo Vuelvo a decir Hay pastores Que trabajan Secularmente Y Yo no Critico Eso O sea Yo no lo puedo Criticar Por ejemplo A ver Cuando nosotros Comenzamos Esta iglesia La comenzamos En plaza central Señores El gasto Fijo De la iglesia Allá En plaza central Era 95 mil Pesos Y a la iglesia Entraba mensual 14 mil Pesos Usted me está Entendiendo O sea En ese tiempo Yo tenía Obligatoriamente Que buscar La manera De yo Cubrir Los gastos Y lo hice Con todo Mi amor Y con todo Mi corazón Porque siempre He estado Clara De que yo No cubro Nada Yo simplemente Transfiero Lo que recibo A donde Lo necesite El dueño Escuche Llegó Un tiempo Llegó Un tiempo Que alguien Que trabajaba Dentro del equipo De líderes Me dijo Eso fue cuando Porque le voy a decir Algo Si Dios te habla De algo Eso que Dios Te dijo Desde el principio O sea El que siembra Una semilla De naranja Mañana Mañana No va a comer Naranja Alguien Está entendiendo Eso tiene Un proceso ¿Qué pasa? Yo dije En una ocasión Señor Mira Yo solamente Te pido Que tú me proveas De alguna Otra forma Porque yo Le creo A la palabra Que tú Me diste Dios Cuando estábamos En Faraday El gasto Fijo De la iglesia Era de Alrededor De 250 mil Pesos A la iglesia Entraban Mensual Como 120 mil Igual Yo tenía Que Igual Cubrir Los gastos Que faltaban Un día Alguien Dentro del equipo Me dijo Pastor Es que no es justo Es que usted No puede estar Haciendo eso Y yo sé Que fue una prueba Para mí Porque ese mismo día Me dijo el diablo Dios no te va a respaldar Tú vas a tener Que vivir Tú misma Cubriendo todo Lo que haga falta Aquí Yo oré a Dios Y el Señor Me dijo Mientras yo Te lo haga llegar De alguna manera Olvídate De por qué lado Llega Lo importante Que llega Pero eso Era una prueba Para mí Quiero que usted Me oiga Gloria a Dios Cuando nos llenamos En Plaza Faraday Este local aquí Señores Pagamos 18 mil dólares De renta Con los gastos fijos Esta iglesia Mensual Tiene que buscar Gastos fijos Entre Pagar La renta Pagar La luz Pagar Los consumos Comprar Instrumentos Hacer reparaciones Hacer el mantenimiento Pagar La nómina Pagar Usted me está entendiendo Mensual Ahora la iglesia Tiene que buscar Cerca de 32 mil dólares Deme un segundo Entre eso está Que nosotros Casi cada dos meses Salimos a la calle A llevar entre 800 y mil Raciones alimenticias A familias Que no tienen Cómo alimentarse De ahí Sale alimento Para la gente Que necesita Dentro de la iglesia De ahí Sale medicina Para la gente Que no tiene Cómo cubrir Su medicamento Dentro de la iglesia De ahí Se cubren pasajes A personas Que viven muy lejos Y no tienen Cómo llegar A la iglesia De ahí De ahí De ahí De ahí Se sostiene Toda la rueda Del ministerio Incluyendo El ayudar A pastores Que están En necesidad De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí Tenemos otra iglesia Hija En Bonao Que hasta el momento Se está sosteniendo De aquí Se le está pagando local Se está sosteniendo La familia pastoral Y todo sale De aquí El Dios De esta visión Sostiene Esta visión El Dios De esta visión Sostiene Esta visión Y le voy a decir Algo Para la gloria De Dios Yo no tengo Miedo A mí Nunca me ha dado Miedo Nada de lo que El Señor Me envía a hacer Yo les voy A dar A ustedes Una palabra Y quiero que Anoten la fecha La iglesia Soplo de vida Acaba de comenzar Lo que Dios Va a hacer aquí Es grande Es grande Es muy grande Es muy grande Y le voy a decir Algo a usted Escuche esto El que pierde Cuando no diezma Es usted Y sabe lo que El enemigo Te puede decir Pero ahí No hace falta nada Mira como Como está todo Todo se paga Todo ha costado Todo cuesta Cada cosa Cada cosa Que ves Cuesta Y es muy triste Que el devorador Pueda entrar A lo tuyo Porque tú no quieres Entrar Y ser partícipe En lo de Dios En la casa Donde él Te plantó Ahora ¿Qué es el diezmo? Es el diez por ciento De todas mis entradas El diezmo No es lo que yo Quiero dar Déjame aclararte Si yo gano Diez mil pesos El diezmo Es mil pesos Si yo gano Siete mil pesos Quincenal El diezmo Mío es Seteciento Quincenal Y si tengo Remesa Doy diezmo De remesa Yo quiero decirte algo Y te lo voy a decir Con toda autoridad Todo pastor Que trabaja Del altar Tiene derecho Tiene derecho Yo no estoy De acuerdo Y si lo voy a decir Con toda responsabilidad Yo no estoy De acuerdo Con que un pastor Tome todo el diezmo Para él Eso no es de Dios Yo no lo veo bien No lo veo bien No lo veo bien Yo personalmente Entiendo Obviamente Va a depender Del nivel De las entradas Y también va a depender Del gasto Que el pastor tenga Pero en una iglesia Donde hay entradas Significativas No El pastor Debería de tener Un sueldo Asignado Y que lo demás Obviamente Se use Para cubrir Los gastos De la iglesia Para darle Al necesitado Para suplir Necesidades de enfermo Para llevar Respuestas de Dios A las calles Porque el diezmo No es para enriquecer A ningún hombre Es para sustentar Los ministerios Miren Oiga lo que le voy a decir En mi caso Y aquí es que voy a aclarar algo Vuelvo a decir Todo ministro Debe Por ejemplo A ver Cuando yo me convertí Yo conocí El primer sistema Que yo conocí Fue que se cubría Todos los gastos Y lo que quedaba Se lo daban al pastor El primer sistema Que yo conocí Cuando yo me convertí Es que se mandaba La parte al concilio Se cubría todo Y luego se le daba La parte que queda Al pastor Esos son otros sistemas Yo no los cuestiono Yo estoy hablando Quizás de un sistema Más actualizado Que es Dentro del cual Esta iglesia encaja O sea No hay manera No va a pasar Aquí no pasa Y lo digo Delante del altar de Dios Aquí no va a pasar Mire Y yo oro Para que si Dios Me saca de aquí Me manda a levantar Otra iglesia Y manda a otro pastor Aquí Yo le pido Al Espíritu Santo Que aquí nunca venga Un pastor A quererse enriquecer Porque ese no es El modo Como este ministerio Se maneja Esa no es La esencia De este ministerio Nuestra esencia Es llevar salvación Y eso cuesta Espérate Que tú nada más lo dices Salvación Restauración Déjame darte los datos Cada cámara de esa Cada micrófono Por si tú no lo sabías Cada cámara de esa Vale miles de dólares Hace poco Nosotros tuvimos Que invertir Más de 20 mil dólares Cambiando cámaras Y tú vas a decir ¿Y cuál es el beneficio De eso? Bueno mi beneficio es Que el evangelio Llegue a más de 50 naciones Cada vez que lo Predicamos aquí Mi beneficio es Que cada vez Que hacemos el llamado Se convierta Más de mil almas En cada servicio Ese es mi beneficio Ese es el ministerio Mi beneficio es Que cada vez Que yo leo un comentario Muchos de ellos son Me iba a suicidar Y me llegó Un mensaje suyo Yo no sabía Qué hacer Y Dios me mandó El mensaje La palabra Que predicaron El domingo Y Dios Trajo la respuesta Que yo estaba esperando Y si hay que Seguir comprando Cámara para eso La vamos a seguir comprando Si hay que seguir Comprando micrófono Para eso Lo vamos a seguir comprando Claro que sí Aquí hay un personal Atendiendo la iglesia La iglesia se abre A las 7 de la mañana Y que tú crees Que eso es gratis A ellos todo Hay que pagarle un sueldo Y de dónde sale De lo que el ministerio produce Y yo te voy a decir algo Con responsabilidad Otra vez Yo Y ahí está la gente Que maneja finanzas Por ahí andan ¿Dónde está Rosy? ¿Y dónde está Maribel? Ah por allá atrás Están ellas Están ahí A mí la iglesia No me paga sueldo Porque yo no acepto Sueldo todavía De esta iglesia Espérese ¿Usted sabe por qué Yo no lo recibo? No es porque no pueda Pablo dice ¿Quién planta una viña? Y no come de ella ¿Usted sabe por qué Yo no recibo diezmo de aquí Para que nadie se equivoque Ni en las redes Ni aquí Ni en ningún lado No No vivo de diezmo Y no es porque no pueda Porque estoy dedicada A mi ministerio pastoral Y lo amo No es porque no pueda ¿Usted sabe por qué Yo no vivo de diezmo? Porque Dios me ha permitido Hacer otras cosas Que gracias a Dios No son trabajos seculares Que me sacan del ministerio Si no son hacer cosas Que pueden ser de sustento Para mí Para mi casa Y el diezmo se queda aquí Y se invierte en todo Lo que tiene que ver Con la parte productiva De este ministerio Mire El día que yo necesite Que la iglesia me ayude Yo sé que No me lo van a negar Pero mientras sea yo La que pueda traer El diezmo aquí Yo lo voy a traer Quiero aclarártelo Para que lo sepas Por si el diablo Te lo ha dicho Ella lo que quiere Quien te dijo a ti Dile a tu vecino Dile a tu vecino Aquí lo que quieren Es que tú seas bendecido Dile Díselo Dile para que el diablo No le susurre cosas Díselo Vamos a sacar Al devorador De la casa De cada uno De los miembros De soplo de vida Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Y le digo algo Mire le voy a decir algo Gloria a Dios Esto está tremendo El diezmo Se debe de dar Donde usted recibe Palabra Alguien va a decir Yo doy el diezmo Pero no aquí Mira ojalá Que te oiga Jehová Te voy a mandar Jehová atrás Si porque Aquí es que tú vienes Aquí es que tú recibes Palabra Aquí es que tú vienes Aquí es que te aconsejan Te guían Aquí te aman A ti hasta te abrazan Aquí a cada rato Esta es tu casa espiritual Esta es tu casa espiritual Tú deberías de estar ansioso De participar De lo que se hace En tu casa espiritual Pastora Dígame Cómo entro Al plan 6.5 Pastora Ya yo Di mi ofrenda Del plan 6.5 Pero hasta que yo No ve ese auditorio De cinco mil Que el Señor Dijo que nos va a entregar Pastora Yo quiero sumarme A ese plan Pastora Hábleme de ciudad refugio Hábleme de ciudad refugio Que se me olvidó Mencionártelo Señores por favor No dejemos Que el devorador Tenga Autoridad En nosotros El diezmo No se da de último Es lo primero Que se saca Tú me preguntas A mí Yo te voy a decir Cómo lo hago yo Mira perdóname Ese es mi estilo Y vuelvo a decir Estoy hablando De cómo lo hago yo Cuando yo voy a sacar El diezmo Yo me aseguro De que los billetes Que yo doy de diezmo Ni siquiera estén estrujados Que no estén rayados Es que eso es parte De mi adoración A Dios Eso es honra A mi Dios Por si tú no lo sabías Las ofrendas Que tú traes aquí No se tiran Hay gente Que no tienen La reverencia Vienen desde aquí Y qué es esto Eso es con Eso es con respeto Si usted va a ofrendar También Escoja lo más lindo Para su papá Esto no es de Yesenia No es de nadie Esto es de papá Y fue papá El que te bendijo a ti Fue papá A ver Deme un segundo Hay gente que dice Yo lo que doy Es un cinco por ciento Usted no Usted tiene un sistema suyo Ellos reformaron El sistema de Dios No porque yo Es cinco Y quién es usted Para estar haciendo Dile tu vecino Tú eres senador Diputado del cielo Dime, dime Dime quién te invitó A ti a cambiar leyes No yo doy un tres por ciento Y le mando un tres A qué sé yo Quién mire Le voy a Déjeme aclararle algo El diez por ciento Se trae aquí Al altar A la casa Donde a usted Le alimentan Diez por ciento No siete No ocho No cinco No tres Diez por ciento Eso es Oiga lo que es El diezmo El diezmo Representa lealtad Y la ofrenda Es otra cosa La ofrenda Representa gratitud El diezmo Es el diez por ciento La ofrenda No tiene número La ofrenda Lo que dice es Qué tan agradecido Tú estás de Dios Ay Por lo que él te dio Pablo decía Cada uno conforme A lo que ha recibido Verdad Cada uno conforme A como Dios Lo ha bendecido Que traiga su ofrenda A la casa del Señor Es conforme A como Dios Lo ha bendecido Entonces no me confundas Diezmos con ofrendas Cuando tú participas De un programa De desarrollo De tu iglesia Como 6.5 O Ciudad Refugio Eso tampoco No es diezmo Ni es ofrenda Eso es un aporte A ese proyecto Determinado Y termino con esto Mire algo Interesante Aleluya Hay un ejemplo De un inconverso Que no era Bueno Él comenzó a diezmar Cuando no era cristiano Y se cree Que luego de Haber sido cristiano De haber diezmado Perdón Comenzar la rutina De diezmo Fue que entonces Conoció los misterios De Dios Y ese hombre Se llamaba Colgate Yo no sé si tenemos La imagen por aquí Con esto terminamos Dice que Este hombre Tuvo una fidelidad Y dedicación a Dios Que le hizo prosperar Y triunfar Como empresario Oiga que tremendo esto Ya que después De comenzar Con el 10% De su diezmo Continuó con el 20% Luego el 30% Luego el 40% El 50% Así hasta llegar Al 90% De todas Sus Ganancias Hay gente Que le pagan A la del salón Primero Antes que diezmar Pagan la renta El carro Le pagan Al lechero Le pagan A El que bota La basura Y después dicen Ay ya no me da Para diezmar Wow Págale a Dios Primero Es más mira El diezmo no se da El diezmo se paga Tú entiendes La diferencia El diezmo se paga Porque se le debe A Dios Y yo no sé tú Pero yo prefiero Deberle al lechero No a Dios Sácale a Dios Lo que es de Dios Mire lo que le voy a decir Yo quiero orar hoy Por su vida No puedo reprender Devorador de su casa Ni de su vida Yo no soy La que lo reprende ¿Quién es que reprende Al devorador? Dios Cuando usted es Dele el aplauso Fuerte al Señor Yo quiero que tú Inclines tu rostro Vamos a orar Señor Gracias por este tiempo Gracias Dios Por tu consejo De hoy para nosotros Perdónanos Señor Si nos hemos Si nos hemos Dado la tarea Padre De no cumplir Dios De desobedecerte Padre De ser Insensibles A tu mandato Dios Padre Mira Hoy yo presento Cada corazón Que está aquí Padre Pidiéndote Que tú le pongas A ellos El sentido Correcto De lo que ellos Reciben de ti Y que siempre Podamos honrarte Dios Mira con Todo Lo que tú Permites Que nosotros Recibamos Por favor Señor Yo te lo ruego Dios mío Glorifícate Por favor Obra Dios Como solamente Tú Sabes Y puedes Pon el querer Como el hacer Por tu buena Voluntad Para que este Pueblo Te sea Fiel En todo En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y amén Yo quiero que ustedes Oren por mí Tengo una petición De oración ¿Quiénes oran por mí Aquí? Necesito que ustedes Oren por mí Por algo Miren Desde hace mucho Tiempo El Señor Me ha puesto Un sentir Y el sentir Es que yo No quiero Llegar a ningún Evento En ninguna Parte del mundo Donde a la gente Le cobren Un peso Para ir a recibir La palabra Deme un segundo Muchos critican Y dicen ¿Por qué hay Predicadores Que cobran? No No es que hay Predicadores Que cobran Es que trasladar A un predicador De un país A otro Cuesta Es que alimentar Al predicador Que llega con su equipo Cuesta Tú no pagas Por lo que te dice El predicador Es que el predicador Tiene que pagar Para llegar A donde tú estás La evidencia De que la palabra Se da gratis Es que cuando usted Se conecta ahora mismo Con este discipulado A usted no le están Pidiendo dinero Si usted ofrenda A través del chat O a través de cualquiera De las vías Es por voluntad Suya Pero toda la palabra Que nosotros colgamos Es gratis A través de todas Nuestras plataformas Y ese sentido De la gente Querer todo gratis Tampoco no está bien Usted sabe Lo que han llegado A decirme a mí Que yo debería De regalar mis libros Que los libros Yo no debería De venderlos Esto es una mente Mediocre Yo no tengo Trabajo secular Una de las formas Como el Señor Me sostiene a mí A mi casa Es a través De lo que yo produzco Y mucho de lo que se hace Aquí se hace igual Con esos ingresos Entonces Déjeme aclararle algo Ay Dios mío Siento a Dios Yo quiero que usted Ore por mí Porque Dios sabe Que yo no pongo Tarifa a nadie Por enseñar Ni por predicar No es verdad Es que la gente Que anda conmigo Tiene renta que pagar Tiene hijos Que alimentar Tiene problemas Que resolver Y le voy a decir algo Es mi deseo Yo llegar a todo lugar A hacer todo gratis Y este año Comenzamos Con cuatro cruzadas De milagros En Barahona Y Higüey Puerto Plata Y Samaná Y oiga lo que le voy a decir Escúcheme Cada una de esas cruzadas Ya le estamos calculando Salen en casi Dos millones de pesos Cada una Porque vamos a ir Con comida Ropa Medicina Y con la palabra Y va a ser gratis Y va a ser gratis Escuche algo Y vamos para Argentina Y va a ser gratis Y en México Va a ser gratis Ahora Escuche Aprenda a ser fiel A Dios Con su diezmo Y su ofrenda Una cosa garantizo Cada peso Cada dólar Que usted siembra En este ministerio Se utiliza Para el ensanchamiento De la obra Del Señor Que Dios te bendiga Pueblo